hola a todos bienvenidos estamos en el último panel del día revolución fintech de ford y vamos a hablar con Mariano Núñez que es CEO y fundador de Onapsis vamos a hablar sobre un tema que ahora con la con la digitalización acelerada que estamos teniendo está muy en agenda que es la relevancia de la ciberseguridad y bueno nos va a acompañar como ya les dije Mariano Núñez que está en eeuu en boston más precisamente qué tal Mariano cómo estás bien Florencia cómo estás un gusto igualmente muchas gracias por estar acá con nosotros aunque sea virtualmente pero estás contamos un poco que estaba justo presentando el tema de que bueno obviamente ya venía era un proceso que ya venía pero la pandemia aceleró esta digitalización acelerada que estamos viviendo en la que no sólo estamos cada vez más tiempo delante de la pantalla sino que estamos haciendo muchas más cosas que antes no hacíamos también vía digital e imagino que ese debe abrir también las puertas a que haya más más desafíos y conflictos a nivel de seguridad pero con contame vos que ven cuáles son un poco los desafíos y los mayores conflictos que se encontraron en los últimos tiempos tanto a nivel individuos como a nivel empresas que que pasaron de un ecosistema muchas partes físico a casi virtual completamente si lo que se vio como como bien decís una explosión básicamente que siguió esa tendencia de transformación digital si te pones a pensar del otro lado cuando uno habla de ciberataques y todo esto que pasa a nivel digital es gente que su negocio es es atacar empresas o usuarios como nosotros y los atacantes también están en cuarentena digamos a todas organizaciones criminales que por ahí hacían tienen varias si querés divisiones en su en su empresa tuvieron que volcar muchas de esas operaciones físicas y que podían estar en la calle a operaciones digitales así que un poco que las organizaciones cibercriminales vieron un montón de una transformación digital que también aceleró su foco en este tipo de actividades si vimos una explosión más de 700 por ciento de incremento en los ataques digitales desde que comenzó la pandemia y siendo un poco a tu segunda parte de la pregunta si si pensás a nivel de usuario lo que se sigue viviendo más que nada son ataques de llama phishing que es el típico mail que te llega que te hace parecer que sos que es una empresa legítima y te hacen clickear en el link con el objetivo de robar información personal o robar información acceder a tus cuentas por ejemplo de cuentas de banco y robar dinero a nivel empresa también lo que se vio es esta aceleración de la transformación digital llegó a muchas empresas a implementar sistemas digitalmente por ahí en forma insegura por justamente por la necesidad de hacerlo rápido para darle acceso a los a los empleados acceso a clientes acceso a partners que de otra forma no no tenían antes así que vimos también una aceleración de agujeros y problemas de seguridad que se introdujeron con todo esto de la pandemia y obviamente los atacantes están ahí a pie de cañón para aprovechar estos problemas así que sí lo que lo que antes era digamos un problema grande ahora se aceleró muchísimo con todo lo que es la transformación digital acelerada claro y cómo podemos protegernos de nuevo como usuarios que no es lo mismo pero también las compañías cómo nos protegimos ante ante esto que cuáles que herramientas tenemos si es es interesante porque si bien los el volumen un poco de actividad se incrementó si quiere el punto de vista de los atacantes las medidas que teníamos para protegernos antes de la pandemia son como usuarios son casi las mismas que tenemos que hacer hoy es asegurarnos que los sistemas los mantenemos actualizados tratar de no clickear en ese link de verificar siempre digamos que es el mail que nos está llegando de dónde nos está llegando tener actualizado herramientas como antivirus y herramientas para control de endpoint como se llaman pero son básicamente las medidas que teníamos antes solamente hay que tener más cuidado a líneas generales no los atacantes en general no evolucionaron mucho las técnicas sino lo que se ve más es un incremento muy fuerte en la actividad con lo cual es más probable que alguien por ahí te vaya a atacar como usuario claro si vimos una evolución a nivel empresas y los ataques y ahí quiero por ahí algo relevante para el mundo finte que es también hacer una diferencia clara entre lo que es compliance lo que es cumplir con regulaciones como pci o como regulaciones normativas con lo que es seguridad real porque si bien en general compliance y cumplir con normas te da un nivel básico de seguridad los ataques que estamos viendo no no van a ser prevenidos por muchos de esos controles claro no alcanza hay que ir un paso más allá exacto exacto sobre todo si lo que estás digamos si tu empresa lidia con información sensible que puede ser interesante para grupos criminales o otras organizaciones información de clientes información financiera información propietaria es muy importante desarrollar controles sobre los niveles básicos de seguridad y ahí como empresa hay que trabajar imagino la capacitación de todos los empleados y de todas las personas que lidian de por sí con información sensible pero más todavía ahora exacto si nosotros hacemos para tener una idea todos los meses unas simulaciones internas donde nuestro equipo de seguridad envía estos mails ficticios estos mails de phishing para ver cuántos de nuestros empleados hacen clic para justamente hacer esa capacitación continua claro incluso en empresas de seguridad es fundamental hacer eso porque si no nuestros propios equipos pueden caer digamos ser víctimas de ese tipo de ataques así que la capacitación te diría que es una de las herramientas más fuertes para prevenir y mitigar muchos de estos ataques contanos ahora sobre sobre onapsis un poco para para los que no conocen a la empresa contanos cuál es el core de ustedes que hacen y un poquito cómo cómo fue el recorrido hasta hasta hoy que ya están como súper estables y reconocidos pero cómo fue un poco ese recorrido si nosotros arrancamos en 2009 fines 2009 así que hace 11 años cumplimos 11 años hace poquito y básicamente el equipo fundador imagina son somos de mis socios y y yo como como hackers profesionales trabajamos una consultora donde nos contrataban bancos o grandes empresas para para testear su sistema de la misma forma que lo haría un atacante como el que hablamos recién para encontrar estas vulnerabilidades y arreglarlas justamente justamente antes de que de que los malos realmente lo hagan así que tenemos esa mentalidad muy de hacker muy de buscar siempre un poco la vuelta o la vulnerabilidad y en parte de ese proceso trabajando ahí realmente de casualidad nos topamos con un sistema una aplicación de negocio crítica que se llama SAP que me imagino muchos conocen y básicamente nos vimos que había un problema en el mercado donde muchas empresas las grandes empresas del mundo estaban protegiendo a nivel redes a nivel aplicaciones web a nivel firewall si querés o antivirus pero no estaban protegiendo los sistemas core del negocio no estaban protegiendo el el ERP el sistema de recursos humanos el sistema de facturación de compras de ventas con lo cual vimos una una oportunidad muy grande y un agujero en el mercado que decidimos atacar con con todo y construir una empresa para ser los líderes en solucionar eso así que arrancamos en San Telmo en la casa en el en el en el cuarto en la habitación de mi asocio víctor y desarrollamos el producto durante un año lo lanzamos en 2010 en septiembre 2010 y en octubre del 2010 conseguimos nuestro primer cliente que terminó siendo el ejército de eeuu bueno un primer cliente un primer cliente importante fue sí 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 tuvimos que aprender a escalar bastante rápido claro así que sí desde ese dormitorio incluso también Sony Siemens Daimler AXA Roche empresas muy grandes principalmente de eeuu e europa que que se dieron cuenta digamos la la criticidad de este problema y confiaron en nosotros creo que porque no había simplemente porque no había otros en el mundo en ese momento para para solucionarlo pero pero bueno confiaron en nosotros y y crecimos mucho a partir de ese momento y cómo están trabajando y vos estás en boston tienen operaciones también en en argentina contanos un poco así como es el mapa de de onapsis hoy sí sí hoy yo vivo en boston hace ocho años hoy un poco la casa matriz si querés está acá en en boston sí donde está la mayoría la mayor parte del equipo ejecutivo eh somos unas casi unas 400 personas alrededor del mundo eh argentina sigue siendo nuestra oficina más grande nuestro nuestro eh geografía más grande eh que es básicamente nuestro equipo más fuerte de investigación y desarrollo eh donde hay unas 170 personas hoy en día y y el año pasado adquirimos una empresa en alemania que era nuestro principal competidor en el en el mundo de aplicaciones de seguridad está eh así que hoy tenemos unas 100 personas eh en alemania en heidelberg eh que es al sur de frankfurt eh así que estamos un poco un tercio casi un tercio en cada cada uno de esos países en cada uno de los países hacía todavía no llegaron con oficinas no con oficinas no tenemos clientes en asia eh es una de las de las posibles expansiones pero todavía estamos muy focalizados en en europa y eeuu y por qué boston uno siempre digo por qué uno tiende a pensar en silicon valley no es como la la típica para para instalar una empresa relacionada con tecnología ciberseguridad y todo y por qué boston el ema y ti tiene algo que ver o es por no sé que justo para nosotros fue más por por la proximidad a los clientes eh y por la proximidad proximidad con europa porque ya teníamos cuando arrancamos muchos clientes en europa claro y lo que tiene la costa este estados unidos es que es muy bueno eh con la diferencia horaria con argentina es una o dos horas así que como siempre pensamos en mantener argentina y crecer argentina como nuestro nuestro centro de investigación y desarrollo nos era importante mantener esa fluidez y esa a nivel operación con con argentina eh y con con europa así que por eso fue que elegimos la costa oeste perdón la costa este este y y boston en particular se estaba haciendo como un hub de cyber security bastante fuerte comparado por ahí con nueva york o con otras áreas así que vimos en boston la oportunidad esa de 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 escalar en ese en este entorno digamos perfecto y justo decías esto que que querían mantener a argentina y y buenos aires como una de las geografías más importantes y y también con con equipo grande cuáles son los próximos pasos hace poquito anunciaron una inversión para seguir contratando a los próximos pasos ¿no? que no?" si si eh anunciamos una serie de eh eh hace que sea una semana una semana y media eh y el objetivo si es 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 invertir fuerte en en expansión eh y eso es a nivel comercial eh tanto en Salesforce, como Workday, como Oracle Cloud. Estamos realmente construyendo una plataforma para asegurar todos los sistemas de emisión crítica de las grandes empresas. Así que mucha inversión en eso que ahí es donde principalmente está asociada la inversión en la Argentina, donde la idea es más que duplicar el equipo en los próximos dos y tres años con gente, tanto gente experta digamos, si gente súper senior, queremos armar el mejor equipo de tecnología de Argentina. No hace falta que la gente sepa de seguridad. Es realmente más gente que realmente le interesa mucho hacer tecnología a escala muy grande para proteger las empresas más grandes del mundo y que su software sea usado por ese tipo de empresas. Pero también estamos haciendo, incorporando gente junior, gente que no tiene experiencia y ayudándolos a crecer dentro de la empresa. Así que una inversión muy fuerte sobre todo en talento para crecer los equipos de investigación y desarrollo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo estaba la, no quiero decir la lucha, pero sí es un poco la competencia por el talento que ya dejó de ser digo, no se mira ni por regiones es una competencia mundial porque hoy hay alguien sentado en Buenos Aires, puede trabajar para Estados Unidos, para Europa, para Asia y lo mismo, ya es como, es un mercado mundial para tener a los mejores. ¿Cómo hacen? Sí, yo sigo pensando hoy tenemos gente distribuida en todo el mundo, yo sigo viendo mucho valor en que la gente, en que el equipo esté junto, digamos, lo más junto posible. Ya estamos muy distribuidos igualmente. El equipo, por ejemplo, cuando hablo de Argentina ya el 30% del equipo está fuera de Buenos Aires fuera de capital tenemos gente desde San Luis hasta Tierra del Fuego así que ya, digamos, tenemos una escala donde podemos incorporar gente remota sin problema pero creo que se da una sinergia muy interesante cuando uno puede estar en la oficina que quién sabe cómo da la vuelta, digamos nos imaginamos algo mucho más híbrido quizás que cinco días en la oficina pero creo que se da algo muy interesante creo que en Argentina tenemos un talento súper bueno para seguir construyendo lo que estamos haciendo así que seguimos apostando nosotros a armar esto en Argentina y por eso estamos poniendo tanto esfuerzo en no solo contratar a los mejores que vemos en el país sino a armar la próxima generación de chicos y chicas que se están sumando por ahí con muy poca experiencia estamos trabajando con muchas ONGs incluso financiando cursos de introducción a la programación cursos de introducción a la seguridad para gente que sin experiencia podamos darle esa primera oportunidad de tener un buen trabajo y también cambiar un poco la realidad que estamos viendo Claro, porque es un mercado que necesita muchos recursos que no están, digamos entonces es como un buen nicho para desarrollarse profesionalmente están colaborando como para impulsarlo Sí, exacto nosotros, más allá de lo que se puede hacer a nivel gubernamental independientemente de cualquier tipo de partido para nosotros siempre es es mejor tomar la iniciativa nosotros y hacer lo que podemos y tratar de controlar lo que podemos cambiar de nuestro lado y por eso decidimos avanzar con este tipo de iniciativas que obviamente requiere un esfuerzo en tiempo y en dinero pero pensamos que tiene un impacto mucho más alto y lo podemos iterar mucho más rápido que sentarnos a esperar que las cosas pasen así que, como decís vos la calidad del talento está falta un poco por ahí la cantidad y tener por ahí más gente capacitada que pueda seguir construyendo lo que estamos armando y lo vamos a hacer nosotros con lo que podamos ¿Cómo fue la organización en estos meses? A nivel, digo, más allá de que con esto que me decís que crecen los ataques por ende crece la demanda de los servicios que dan ustedes están contratando pero están en distintas partes del mundo no se puede viajar mucho me imagino sin ir a las oficinas la mayoría o quizás en algún territorio un poco más o no pero ¿cómo fue la reorganización como empresa de casi que de pasar a ser digitales completamente a nivel laboral? Sí, sí la verdad que fue fue súper interesante porque tuvimos la la suerte de estar viéndolo cómo avanzaba un poco la ola con las oficinas en Europa después en Estados Unidos en Argentina así que un poco pudimos prever cómo se iba a desarrollar y de hecho por ejemplo en Argentina cerramos las oficinas creo que dos semanas antes del anuncio del gobierno porque priorizamos que la gente como lo vimos en Alemania lo vimos acá en Boston y en Estados Unidos sabíamos que iba a pasar en Argentina así que priorizamos que la gente estuviera que el equipo estuviera seguro en casa que estar optimizando para un par de días más en la oficina y eso nos ya verlo en Europa un poco nos permitió planear y el equipo de sistemas se mandó un laburo increíble durante un fin de semana donde terminó de mover todo a que el equipo el viernes se fue a la casa con la laptop y el lunes digamos estaba funcionando como si estuviera en la oficina con todo absolutamente conectado así que en ese sentido como empresa de tecnología tuvimos mucha suerte de que todo el trabajo se puede hacer desde casa digamos así que pudimos hacer ese cambio bastante rápido y sin perder mucha velocidad también creo que teníamos una estructura de definición de objetivos de organización de comunicación antes de la pandemia que también nos ayudó a mantener el ritmo si querés obviamente sufrimos como todo el cambio pero muchas cosas que por ahí nos fueron un poquito más fáciles por alguna de las cosas que habíamos hecho antes de la pandemia ¿qué sentís que falta si bien el mundo fintech en Argentina digo en todos lados pero hablando puntualmente de Argentina viene creciendo muchísimo en los últimos años y hay cada vez más empresas y desarrollos ¿qué sentís que le falta para hacer como ese salto hacia la siguiente etapa como ya puede haber en otros lados más a nivel no solo de Anopsis sino a nivel de ecosistema fintech digo hay que trabajar más en inclusión o más en educación si querés del público o qué sí creo que creo que hay unos desafíos súper interesantes y como decís vos por ahí creo que la educación es uno de los desafíos más grandes pero ahí está la oportunidad digamos en mercados donde ya esa educación está 100% instalada y están saturados es muy difícil entrar creo que en ese sentido en Latinoamérica en Argentina hay una posibilidad de desarrollar eso que tarda digamos tarda y cuesta a nosotros nos pasó en el ámbito de seguridad donde teníamos que evangelizar y primero explicar cuál era el problema y por qué había que hacer esto lo veo bastante parecido en el mundo de fintech en Latinoamérica en Argentina pero bueno ahí está la posibilidad de hacer algo rápido y tirarlo rápido y ser el convertirte en el líder digamos en fintech en la región que es súper interesante y súper valioso así que hay mucho por hacer ahí creo que a nivel ecosistema en Argentina todavía sufrimos de por ahí falta de capital y no sé venture capital y algunas por ahí estabilidad en cierto sentido que haría más fácil algunas cosas pero no un poco para mí la mentalidad es siempre cuando nosotros nos preguntan bueno qué piensan de estos cambios no sé a nivel regulación a nivel políticas a nivel es como que hay que nosotros siempre pensamos hay que seguir hackeando hackeándola digamos y buscando la vuelta y creo que en eso los argentinos estamos bastante entrenados así que esas cuestiones todo se puede se puede arreglar es un poco más difícil pero en contextos como estos es donde vemos un poco esa resiliencia si querés que nos da un poquito una ventaja y dejé para el final esta pregunta a ver qué opinás porque se habla mucho de Onapsis como uno de los posibles futuros unicornios unicornios son las empresas valuadas en más de mil millones de dólares hay algunas en Argentina como Mercado Libre Global Despegar pero siempre está el mundo tecnológico el mundo empresarial está siempre a la mira de ver quién descubre el próximo unicornio o quién es el próximo unicornio es como y contame un poco que se habla de Onapsis como uno de los posibles futuros próximos unicornios y es algo que piensan o no es una presión extra o no es un peso cómo viven eso de quizás ser los próximos sí es una muy buena pregunta y honestamente nosotros no le damos mucha bola a eso de hecho tenemos chistes internos y nos reímos de esta chiquita de unicornio nos parece algo hasta gracioso en algún punto así que la verdad que no le damos mucha relevancia creo que la presión más grande que tengo es que justo mi hija de cuatro años es fanática de los unicornios así que estoy viendo unicornios en mi casa todo el día sobre todo ahora en la pandemia te persiguen me persiguen los unicornios sí pero la verdad que no no nos quita el sueño para nosotros el foco más importante es en los clientes en darle valor a los clientes en mejorar estas métricas por ejemplo de retención como ver que los clientes siguen con nosotros muchos de los clientes que te mencioné al principio no solo si vuelven a invertir en Onapsis sino invierten más y crecen su confianza en Onapsis y por ahí métricas un poco más objetivas no sé hace poco nos nombraron de nuevo parte de Deloitte Fast 500 que son las empresas de más rápido crecimiento de tecnología en Estados Unidos que eso es objetivo es crecimiento a nivel facturación entonces estamos un poco más enfocados en ese tipo de métricas y cosas que aportan valor más que en otro tipo de etiquetas o consideraciones como los unicornios perfecto bueno muchísimas gracias por acompañarnos Mariano Florencia un gusto gracias por la invitación Música Gracias por ver el video.